Y estamos en la artística tercer grado. ¡Acompáñanos! Guía de Aprendizaje, tercer grado, Educación Artística. Educación Artística. Ministerio de Educación. Guía de Continuidad Educativa. Dibujo mi personaje para títeres de hilo. Orientaciones. Esta guía te brinda las orientaciones para construir tu aprendizaje en expresión teatral. Hoy aprenderemos a diseñar o dibujar un personaje para títeres de hilo. A inicio el día de hoy conoceremos juntos y juntas los títeres de hilo o marioneta. Pero, ¿qué son? Lee la siguiente definición. El títeres de hilo o marioneta es un muñeco que se mueve por medio de una cruceta de la cual cuelgan unos hilos que van atados a diferentes partes de su cuerpo. Actividad 1. Escribe en tu cuaderno tres características de la marioneta o títeres de hilo. Aventurémonos entonces a dibujar nuestro propio títeres de hilo o marioneta. Para elaborar tu propuesta, toma en cuenta un animal doméstico o granja considerando su anatomía ya que cada extremidad irá sostenida de un hilo. Actividad 2. Dibuja en tu cuaderno el personaje con las características divertidas que prefieras. Actividad 3. Recuerda agregar las líneas que representan los hilos con una regla tomando en cuenta que cada extremidad se une a la cruceta en la parte superior, posteriormente colórealos según tu creatividad. Actividad 3. Dibuja en tu cuaderno el personaje con las características divertidas de hilo. Actividad 3. Dibuja en tu cuaderno el personaje con las características divertidas de hilo. Actividad 4. Dibuja en tu cuaderno el personaje con las características divertidas de hilo. Actividad 4. Dibuja en tu cuaderno el personaje con las características divertidas de hilo. Actividad 4. Dibuja en tu cuaderno el personaje con las características divertidas de hilo. Actividad 4. Dibuja en tu cuaderno el personaje con las características divertidas de hilo. Actividad 4. Dibuja en tu cuaderno el personaje con las características divertidas de hilo. Actividad 4. Dibuja en tu cuaderno el personaje con las características divertidas de hilo. Actividad 4. Dibuja en tu cuaderno el personaje con las características divertidas de hilo. Actividad 4. Dibuja en tu cuaderno el personaje con las características divertidas de hilo. Gracias por ver el video. Ahora que has diseñado tu personaje realicemos juntos y juntas la siguiente reflexión, cada animal representa un valor importante dentro de nuestro entorno, por ejemplo, los animales domésticos nos brindan su amistad, nos cuidan de diferentes peligros. Nuestra manera de agradecerles es brindarles alimento oportuno y respeto. Actividad 3. Anota a continuación del dibujo del animal que has elegido, una lista de cuidados y necesidades que demanda de nosotros, sobre todo en esta situación de emergencia. Ahora, puedes apoyarte de las ideas que te brinden los integrantes de tu familia en casa. Al finalizar este ejercicio, conserva muy bien tu aprendizaje, ya que le daremos continuidad. 1. Evaluación. 2. Autoevaluación. Ayude a la niña o el niño a evaluar lo aprendido en el desarrollo de esta guía, colocando un en el espacio en blanco, según haya realizado su trabajo. 3. Criterios. Escribo en mi cuaderno las características principales de este tipo de títeres. 4. Dibujo mi personaje de un animal doméstico para títeres de hilo. Escribo una lista de cuidados y necesidades del animal que elegiste para tu personaje. 5. Niños y niñas, atentos a los próximos videos sobre educación artística. ¡Hasta pronto! Estamos en otro video de educación artística. ¡Con el profesor Miguel Cáceres! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!